En menos de tres minutos, una experta en seguridad te explica por qué llegamos a este nivel de violencia y también te dice de quiénes probablemente fue la culpa. Escucha. En el 2009 cambiamos a un sistema de seguridad pública del Estado que reemplazó a un sistema de seguridad nacional que había durado cerca de 45, 46 años creado durante la dictadura militar. Ese sistema que se cambia en 2009 demoró tiempo en institucionalizarse. Tal vez no era un sistema perfecto, pero ya construyó una institucionalidad a través de diferentes organismos, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que luego ustedes saben, más adelante, en el año 2018, se lo elimina completamente, se lo transforma en un SNI, en un Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, que en este momento es símbolo de la corrupción, de la filtración del crimen organizado y donde hemos visto cómo en las paredes tienen escondidos droga, tienen escondido armamento, etc. Vimos también cómo en el año 2018-2019 se fusionó el Ministerio de Gobierno y del Interior en un Ministerio de Gobierno que realmente se dedicó más al elemento político. En 2019 tuvimos las movilizaciones y el Ministerio de Gobierno estaba 100% concentrado en eso, dejando de lado lo que era fundamental, que era cuidar, precautelar ese privilegio que en ese momento tenía el país de estar en medio de dos de los grandes productores de cocaína en el mundo y donde Ecuador todavía tenía un nivel de violencia, de criminalidad, que estaba siendo la excepción en la región latinoamericana. Ahora Ecuador es el país más violento e inseguro de toda América Latina. Y ese proceso de desinstitucionalizar el Estado en el sector seguridad viene acompañado también con el eliminar capacidades humanas, despido de personal capacitado, sobre todo personal civil del sector seguridad, reducción de los presupuestos, cerca de 3 mil millones de dólares que se redujo, todo el sector seguridad. Pospandemia eso se atenúa, es mucho más fuerte. Y después tenemos una política que sí creo que es lo fundamental del gobierno de Moreno y Lazo, que es la política de no ejecución presupuestaria. Porque no se ejecutan los presupuestos. En 2022 el Ministerio del Interior ejecutó 0% de su plan anual de inversión en medio de una crisis. Y en 2023 el primer semestre se ejecutó cerca del 8.3%. ¿Cómo puede ser posible que el presupuesto anual de inversión tenga sus niveles de gestión pública? Es decir, ahí tenemos varias hipótesis. O no hay interés, o hay desconocimiento y mediocridad en el manejo de la gestión pública, o hay una sospechosa complicidad hacia los grupos de vincuencia organizada para no actuar, no tomar decisiones. Y por eso recalco, por ejemplo, los pronunciamientos que hizo Fernando Carrión recientemente, que justamente la inacción de quienes estuvieron a cargo de tomar decisiones no las hicieron. Y finalmente eso condujo a una política de complicidad a las acciones criminales, a que se fortalezcan, a que sean ellos quienes tomen el control de las prisiones, a que sean ellos quienes ocupen más territorios, desalojan al Estado de esos territorios, hagan que retrocedan, y además copten a niños, niñas y adolescentes.